Me miré Pero no me ve Me miras Pero no me ve Si la voz de la tierra late en el tiempo Están quemando la hierba de tu recuerdo Si la voz de la tierra late en el tiempo Están muriendo la niña que hay en tu dentro La rosa con su espina Vienen a verme Allá en las cuatro esquinitas Me da la muerte Candela Abre la puerta Que vengo a verte Allá en las cuatro esquinitas Siete serpientes Si la voz de la tierra late en el tiempo Pero no me ve Como siente la línea que me comenta Sin mirar Pero no me ve ¡Suscríbete al canal!